El COVID-19 ha cambiado nuestra vida cotidiana, obligándonos a tomar medidas drásticas para proteger nuestra integridad y de la de nuestros seres más cercanos, mediante protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y adoptados por el Gobierno Nacional. En Concesión La Pintada, acatamos las órdenes dadas por las autoridades competentes, garantizando la integridad de nuestros colaboradores y la de nuestros usuarios, brindando siempre un excelente servicio. Bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Suroeste. El pasado 22 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457, en donde se impartieron instrucciones precisas para el aislamiento preventivo obligatorio, en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Este aislamiento preventivo inició el 23 de marzo y se extiende hasta el 13 de abril, limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos en todo el territorio nacional. Asimismo, en este decreto se estableció unas excepciones con el fin de garantizar algunos productos y servicios fundamentales para atender esta contingencia, entre las que se encuentra la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento y transporte de alimentos, medicamentos y demás insumos vitales. En Concesión La Pintada seguimos trabajando para brindar a nuestros usuarios todos los servicios que garanticen un tránsito ágil y seguro por los corredores viales a cargo de la concesión, en especial a los vehículos transportadores de carga y de personal autorizado para atender la contingencia. Asimismo, nuestro personal está disponible las 24 horas, los siete días de la semana para asistir cualquier emergencia que se presente en la vía. Contamos con carro-taller, grúa, ambulancia y policía de carreteras. Estos servicios son gratuitos y recuerda que puedes acceder a ellos a través del numeral 272 o al celular 318-501-8100. Igualmente, se habilitó el no cobro de peaje solo a los vehículos exentos por la ley. Estos son todos aquellos que transporten alimentos, medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud y demás productos esenciales para atender la contingencia. Además de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, recuerda siempre fomentar el autocuidado y un aseo de manos frecuente. Estas son las mejores formas de protegernos contra el virus. Acá, otras recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Esta es la forma más efectiva de combatir el virus. En caso de no contar con estos elementos, es recomendable usar un desinfectante de manos a base de alcohol. Estas dos acciones reducen las posibilidades de contagio. Siempre procura tener las manos limpias al tocarte los ojos, la nariz y la boca. De este modo, evita la propagación de los virus. Si vas a toser o estornudar, mantén una distancia de 2 metros de las personas, ya que al realizar estas acciones se proyectan pequeñas gotículas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes transmitirlo. Para evitar contagios, solicita una mascarilla de protección. Evita saludar de mano o de beso, ya que las manos y la boca, al estar en constante contacto con diferentes objetos o superficies, son los principales canales de transmisión de virus y enfermedades. El contacto cercano o directo con personas enfermas aumentan las posibilidades de contagio. Y por último, recuerda que el uso de la mascarilla es obligatoria para personas con síntomas de gripa o resfriado. Nuestro compromiso ha sido garantizar la conexión entre las regiones, ayudando a la economía y el progreso del país, brindando un servicio de excelente calidad, siempre de la mano de nuestros colaboradores y aliados. Nos vemos en una próxima emisión de Camino Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.